El Fondo Cubano de Bienes Culturales de Villa Clara y la Asociación de los Artesanos Artistas asumieron en este verano la realización del evento Exuberarte dedicado a la moda artesanal. Motivado por ello, abrieron en la ciudad de Santa Clara tiendas y puntos de venta que muestran, promocionan y comercializan diferentes maneras de expresar la artesanía artística. Aquí sobresale el área de la Feria Comercial ubicada en el Parque Leóncio Vidal. Nos sentimos satisfechos de estar en este lugar comercializando porque de hecho dentro de la ciudad de Santa Clara los artesanos que comercializan con el Fondo de Bienes Culturales no tienen un espacio fijo para vender en vivo y ha sido una experiencia satisfactoria para todos porque estamos enseñando y comercializando nuestras artesanías y al mismo tiempo la población se siente satisfecha de lo que está pasando. Esta Feria Comercial Villaclareña distingue por la variedad, la calidad, el buen gusto en la terminación de las artesanías, el carácter utilitario de las piezas y lo singular de muchos productos que conservan su sentido artístico. Los que pasan y comentan que qué bueno que estamos en el parque, que hasta cuándo vamos a estar en el parque, que por qué no nos mantenemos en estos sitios. Básicamente los zapatos es algo que se ha vendido mucho porque estas ofertas de buen calzado, de cuero, que tiene durabilidad. La opción de los textiles que tienen que ver con el verano, las mallas que se utilizan por encima del traje de baño, la opción de las carteras que tanto nos gustan a las cubanas, las bisuterías, los adornos, pues sencillamente yo creo que a modo general todo se está vendiendo bien. Novedades de la artesanía artística y productos acordes para llevar en la etapa veraniega caracterizan la feria comercial que durante julio y agosto se mantiene abierta al público en los alrededores del Parque Leóncio Vidal de Santa Clara. Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural.